Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, que sean buenas. Bienvenidos, compañeras, compañeros, compañeres, al ciclo de encuentro desde nuestros territorios y a nuestro modo, volver la mirada hacia el zapatismo. En estas cuatro etapas que nos propusimos para poder brindarles, ya pasaron tres etapas, de las cuales la clandestinidad, el fuego, hoy la palabra y la escucha, que fue el sábado pasado. La clandestinidad con el compañero Gustavo Esteban, el fuego con los compañeros de Fray Bartolomé de las Casas, de Derechos Humanos de San Cristóbal de las Casas, Jorge Santiago Santiago y Rubén Moreno, y la escucha que tuvimos el sábado pasado con la compañera Marichuy. Hoy nos toca la palabra, que va a estar a cargo de nuestra compañera y luchadora social Beatriz Aurora. Bueno, es una pintora autodidacta, artista, luchadora social, se siente ciudadana del mundo, pero muy mexicana, aunque lleva a Chile en el corazón. Historias pintadas llama al tipo de pintura que fue inspirada con el acercamiento y las vivencias en las comunidades zapatistas, mostrando que otro mundo es posible. Según Beatriz, inspirada por su gente maravillosa, ejemplo de dignidad, de calidad, de calidez humana, la más grande y noble que jamás haya conocido y a quienes les debe el haberla convertido en la pintora que es. Gracias. Bueno, Beatriz, te brindamos la palabra, te abrazamos desde la red de Rosario y Buenos Aires y bueno, tu plática es tuya y nuestra. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan bonita, muchas gracias a todos por invitarme y por estar ahí pendientes y participando de esto que espero sea, pues, ponerme a la altura, estar a la altura, pues, de lo que ustedes están demandando, que es que yo hable sobre la autonomía zapatista y también poder responder siempre desde mi vivencia con el zapatismo, pues, a sus inquietudes o dudas o lo que sea. Entonces, pues, pues, no sé por dónde empezar porque la autonomía en el zapatismo es todo, no es que, yo entiendo que en teoría, pues, haya que dividir las partes, los temas, ¿no? Pero diría que la primera autonomía zapatista es, pues, la cabeza de ese pequeño grupo de revolucionarios, guerrilleros, soñadores que decidieron irse a meterse a la selva, pues, para cambiar el mundo, para hacer un mundo mucho mejor. Con la maravillosa particularidad de que, bueno, son mexicanos y se fueron, no escogieron cualquier lugar, escogieron la selva lacandona, o sea, el territorio maya. Y todos sabemos que los mayas, pues, son los mayas, ¿vale? O sea, hubo una cultura maravillosa. Y como ha contado el final de su marco muchas veces, pues, ellos llegaron ahí con la idea de hacer una guerrilla y desde ahí ir conquistando, bueno, como lo que pensábamos todas las organizaciones de izquierda revolucionaria en América Latina en esa época, y iban a reclutar indígenas y comunidades, y terminó siendo al revés. Las comunidades conquistaron a los zapatistas, y por eso el zapatismo es tan especial, ¿no? Y no se puede entender así con los esquemas que uno ha usado, pues, o tenía en la cabeza hasta antes del 94. Entonces, bueno, yo diría que el primer acto autónomo del ZLN fue soñar, ¿no? Y hacerle, y hacer una locura. Entonces, pues, de ahí siempre fueron autónomos porque las comunidades son autónomas, porque los pueblos originarios son autónomos. Ellos han tenido lo que yo siempre he considerado como la fortuna de haber vivido esencialmente al margen del capitalismo, o por lo menos al margen de la parte más horrible del capitalismo. Entonces, siempre han sido autónomos en el sentido que han tenido su propia lengua, su propia cultura, sus propias formas de organización que rigen sus comunidades y su defensa. Y eso es lo que toma el ZLN como organización, la hace suya, y por eso, pues, han sobrevivido a todos los intentos que han hecho por destruirlo. Y no solo, pues, no pueden, sino que son cada vez más fuertes. Ya, digamos, que la culminación máxima de este proceso de lucha, que está siempre rodeado de autonomía, porque, por ejemplo, nunca... Bueno, pues, ellos son autosuficientes en alimentos, en recursos, en todo. Por ejemplo, no sé, para ser zapatista, tú tienes que entrar con todo. La organización no te da nada. Tú, si eres insurgente, tienes que entrar con tu arma, con tu uniforme. En las organizaciones que nosotros conocimos, pues, no, pues, ya, tus jefes te daban tu equipo, por decir así, ¿no? Entonces, ya para ser zapatista y para ser insurgente, tienes que pasar, demostrar que eres consecuente, que de veras lo quieres, ¿no? Lo quieres hacer. O sea, que tu compromiso es muy en serio. Porque muchos, pues, tienen que vender, pues, o su vaca, o su caballo, lo que tengan de ahorro para poder tener su equipo. Y siempre han sido las comunidades las que, pues, se han autoalimentado y han mantenido a la estructura miliciana y de los insurgentes de los zapatistas. Entonces, bueno, esto, después de 20 años de la formación del EZ y 10 años del levantamiento, lo que tú decías del 20 y 10, pues, ya se forman los caracoles. Y los caracoles, que en ese momento eran, sí, o sea, eran 5, ahora ya son 12, y, pues, mañana serán 24 y así. Y mi teoría es que hay que llenar el mundo de caracoles, caracolitos y caracolas de todos los tamaños, porque tenemos que hacernos todos como autónomos, más ante esta súper, súper, súper crisis capitalista. Entonces, pues, se decide que formar, o sea, todo en base a asambleas, todo se decide en asambleas, son los pueblos los que toman todas las decisiones, también a diferencia de las organizaciones que nosotros conocimos que querían cambiar el mundo, en donde, pues, todo como que venía de arriba, ¿no? O sea, tu secretario general, o tú, la comisión política, o el comité central, decían, bueno, esta es la onda. No, aquí, pues, todo se decide por los pueblos. Entonces, desde el principio, acuérdense que ya en los 94 se formaron los municipios autónomos. Justo cuando el gobierno los tenía acercados y estaba diciendo que los zapatistas ya no existían, pues, tomaron y formaron 40 municipios autónomos. Y a partir de ahí, bueno, eso se va creciendo, 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 y haciendo cada vez más complejo, hasta que se forman los caracoles con las juntas de buen gobierno, en donde, en donde, no es que digan, como te dijera, en donde se le da forma a la autonomía que ya existe, ¿no? Toma como una definición, que son las juntas de buen gobierno y los caracoles, y con sus encargados de salud, de educación, de transporte, de producción, y de justicia, y etcétera. Pero eso era un proceso que ya llevaban 10 años construyendo, ¿no? Entonces, no es que se les ocurrió decir, bueno, ahora vamos a hacer caracoles, a ver, ¿cómo los hacemos? No. Ellos dijeron, bueno, nosotros, pues, mira, venimos formando, tenemos nuestra propia justicia, nuestra propia educación, nuestra propia salud, pues, ahora, pues, pongamos todo eso, juntemos todos los municipios por regiones, y son cinco regiones y, pues, cinco caracoles. Entonces, se forman las juntas de buen gobierno, con encargados de cada cosa, que se eligen cada, son trabajos cada turno, digamos, de cada tres años se eligen las autoridades, y es un sacrificio. Ahí están los siete principios del mandar obedeciendo. O sea, estos delegados, que son primero elegidos en las comunidades, luego en los municipios autónomos, y como municipios autónomos van dentro de su zona a formar parte de la Junta de Buen Gobierno, estos, pues, eso, son todos elegidos en asambleas, democráticamente, y son para servir, porque, como son de buen gobierno y no de mal gobierno, como todos los que conocemos, que son para servirse, pues, estos son para servir al pueblo, y, por supuesto, no tienen ninguna remuneración, tienen sus guardias de cada equis tiempo, y la comunidad suplanta parte de su trabajo, porque ellos tienen familia, tienen que mantener a su familia, tienen que sembrar su maíz, su frijol, etcétera, y la misma comunidad ayuda y aporta a su familia lo que él o ella no pueden aportar por el hecho de estar con un cargo dentro de la Junta de Buen Gobierno. Y, bueno, ¿qué les puedo decir? Son los únicos buenos gobiernos que conozco que funcionan. O sea, lo único que funciona, que yo conozco en el mundo bien, es el zapatismo y lo que sucede en territorios zapatistas. No hay delincuencia, no hay droga. Las mujeres tienen los mismos derechos y tienen su propia ley. Participan, tienen cosas más, por todos en las asambleas, desde los niños hasta los viejos. Las opiniones de los niños son muy importantes, cosas que deberíamos de aprender. Cada día más. Es decir, a tomar en cuenta su opinión, porque la verdad que son geniales y están, digamos que con su capacidad creativa y crítica intacta. Cosa que el sistema nos va poco a poco destruyendo a medida que crecemos, ¿no? Entonces, pues en educación, pues sus propias escuelas, sus propios libros de texto, o sea, todo en base a promotores. Promotores. Promotores de salud, promotores de educación, principalmente en donde se basa, por ejemplo, la salud, en salud preventiva, que es en lo que se tiene que basar la salud. Pero como vivimos en un sistema que nos envenena permanentemente, porque cada día comemos más veneno y menos comida, entonces ellos, pues, son muy sanos. Son muy sanos física y mentalmente, porque no están viviendo en un medio súper agresivo como en el que vivimos nosotros. Entonces, pues los promotores hacen sus propias medicinas, tienen sus propias... Por supuesto, con el apoyo siempre de gente buena y médicos. Han habido médicos maravillosos que han dado cursos y se han metido ahí en las comunidades años. Pero de pronto un chavito de 16 años capaz de ponerte un hueso en su lugar. Si te caíste o te rompiste o te cortaste, te pueden coser. O sea, ellos resuelven esencialmente todos sus problemas, a no ser que sean sumamente complejos. Y en ese caso, bueno, pues, ahí van a los hospitales donde hay que ir. En educación es genial porque, por ejemplo, todos van... Son como en Montessori. Todos van juntos de diferentes edades. Y yo estuve en tiempo viviendo en la realidad con una familia zapatista que tenía, pues, tres niños chiquititos. La mamá les preguntaba todos los días, ¿vas a ir hoy a la escuela? Y el niño decidía si iba o no. Dice, sí, sí, ahí voy a ir porque llegó una señora que nos va a enseñar unas canciones. O sí, ahora todos aprenden, pues, eso, lo básico, ¿qué es lo que hay que aprender en las escuelas o en la casa? Pues, a leer y a escribir. Y aprenden y tienen los mismos promotores de educación son los que hacen los libros. La historia es su interpretación de la historia que es infinitamente más cercana a la real que la oficial. Y aquí les voy a poner un ejemplo que nada más se los cuento porque a mí me tocó hacer los dibujitos y por eso lo sé, porque todo lo que es como interno de ellos es como muy interno de ellos. No es que puedes encontrar esto en una librería. Pero, mira, por ejemplo, a mí me pidieron que hiciera los dibujitos y este es un libro de historia. ¿Se alcanza a ver? El libro se llama ¿Qué peleó Zapata? Y miren qué entretenido. Es un libro para colorear. Aquí está coloreado por algunos niños. Es un niño, o sea, es un libro de dibujitos para colorear. Entonces, es la historia y tú participas de la historia con un pequeño texto que hacen los promotores de educación, pero tú es entretenido, no es como nos enseñaban en la escuela, no fechas, nombres y lugares. ¡Ah, qué aburrido! Y para eso tenías que usar tu disco duro ocupando fechas, nombres y lugares que al final se te cuatrapeaban todos. El mejor ejemplo que tengo es el de mi hermana menor que en una prueba de historia en segundo de primaria le preguntan ¿Quién descubrió América y en qué año? Y ella puso Bernardo Higgins en 1924. Entonces, ahora, esto, por ejemplo, está en todas las lenguas. ¡Ojo! Está el mismo texto. Aquí dice es el tal de Petalcingo. Aquí dice, qué sé yo, chol de Tumbalá. Entonces, bueno, ellos se han ido formando y por eso son a su manera en autonomía absoluta y por eso son también tan especiales. ¿Qué más te puedo decir? En justicia, por ejemplo, yo les estoy contando lo que yo he visto, ¿eh? porque no soy muy buena para leer. Pero, por ejemplo, en justicia, una vez me tocó llevar, me ha tocado llevar a veces a gente que se interesa en el zapatismo y piden reunión con la Junta de Buen Gobierno y hacen preguntas y ahí es donde yo aprendo. Entonces, una vez en Oventic, unos amigos preguntaron, bueno, ¿y qué hacen, por ejemplo, en justicia si, yo qué sé, si alguien se pelea con el vecino y lo golpea y este se cae y se muere? Y entonces, dice, bueno, pues es un, está complicado, ¿no? porque se murió. Y entonces, lo que hace la Junta es que llama a las dos familias, a la de la víctima y a la del victimario, para que se pongan de acuerdo y expliquen qué pasó, por qué pasó, qué no pasó y la Junta hace como de facilitadora de soluciones, pero la solución la encuentra la gente. No, no, no dice la Junta, bueno, te vamos, la encuentra la gente y la Junta sí, por ejemplo, interviene diciendo, en este caso, bueno, pues dijo, sí, estuvo mal, que este, pues se peleó y le pegó y se murió y entonces, ¿qué va a hacer esa familia? Pues sin un papá que les va a ayudar con el maíz, con el frijol, con la tierra, con los animales, a criar a los hijos, etcétera. Y entonces, la Junta dice, bueno, pues nosotros proponemos que la persona, o sea, que la familia se haga cargo de ayudar a la otra familia y entonces le tiene que durante, o sea, que el victimario, pues tiene que trabajar el doble para mantener y aportarles lo que aportaba el señor que se murió, pues aportárselo él a la familia y luego también siempre hay castigos, digamos, reparadores siempre que son, bueno, iba a sembrar, qué sé yo, 50 árboles de café para el colectivo de las mujeres o lo que sea. Siempre son justicias reparadoras y un poco los que les preguntaban decían, pero cómo si es un asesino y por qué no lo meten a la cárcel y dicen, porque nosotros pues no tenemos cárcel, o sea, si acaso pues alguien está así como muy violento, así, pues se le encierra un día, dos días en lo que se resuelve. Pero dicen, es que si lo hacé, si lo hiciéramos, estaríamos destruyendo dos familias, se estarían destruyendo dos familias, no una. Esto es por ponerte un ejemplo concreto, ¿no? De lo que es un caso, pues de justicia reparadora. Ahora, incluso, funcionan tan bien que de las comunidades que no son zapatistas los buscan para resolver todos sus problemas, empezando por los de salud. Donde los zapatistas hacían, por ejemplo, una secundaria, la primera secundaria que había en la zona de Noventic, llega al gobierno y hace una en el pueblo de al lado, ¿no? para competir, que siempre se queda vacía y que nunca funciona. Igual las clínicas. La gente va a las clínicas zapatistas porque curan, son buenas y tienen todas las medicinas. Tienen desde las tradicionales hasta que ellos hacen sus propias microdosis y su propia medicina aparte de la hierba y también, por supuesto, cuando se necesita, usan, pues, la alopatía, ¿no? Entonces, la gente de los otros pueblos, de las otras comunidades que no son zapatistas, pues, van a las clínicas zapatistas también. Los partidistas, como dicen ellos, ¿no? Porque los porque los tratan bien y porque en el otro, en los otros no los, no les resuelven. Muchas veces salen mucho peor los enfermos de lo que entran. Entonces, ya me perdí en qué iba, pero, bueno, obviamente, la autonomía y el zapatismo está basado, pues, en sus siete principios del mandar obedeciendo, que son, aquí los tengo bordados, no sé, aquí se ve, están bordados por una zapatista, ¿se alcanza a ver? Bueno, mira, se los leo. Obedecer, no mandar. Es decir, el pueblo manda, el gobierno obedece, los representantes. Bajar, no subir. Este es súper importante para todos nosotros porque las respuestas siempre están abajo. Nunca han estado arriba, nunca. Y hemos sido muy tercos de que todavía cada vez que hay elecciones pensamos, no, pero este es más bueno que el otro y a lo mejor, tal, no sé qué. No, definitivamente ya no hay que perder tiempo. Ellos no pierden tiempo, ellos saben clarísimo que todo lo que son soluciones está en ellos, está abajo. Porque, pues, además, todos los intentos que han hecho por porque el Congreso los reconozca en sus derechos, porque se respeten los acuerdos de San Andrés, etcétera, etcétera, nunca han cumplido. O sea, se sabe claramente, no es solo una palabra, ellos saben perfectamente que arriba no van a encontrar nunca nada más que mentiras y problemas. De ahí vienen los problemas, las soluciones vienen de abajo. Y eso para todos, no solo para los zapatistas. Luego dice proponer, no imponer. Que esa es otra cosa que nuestra cultura como pequeña burguesía de izquierda, pues siempre era como que no, pues porque es que esto es así, ¿no? Y en las discusiones, por lo menos cuando a mí me tocó ser militante revolucionaria de izquierda latinoamericana, pues todo era de que, bueno, ¿quién le ganaba al otro en la discusión? Hasta que lo dejabas callado, ¿no? Y aquí, entonces, pues no, se trata, ¿cómo vas a hacer un mundo nuevo en base a pelearte y a imponer y a destruir al otro? ¿no? Pues se trata de que si tus ideas son buenas, pues las vas a compartir y vas a entregar todos los elementos para que el otro también las haga suyas, ¿no? Ahí está, bueno, el proponer no imponer y el convencer no vencer, van como muy juntas, ¿no? Representarnos a suplantar que es lo que hacen todos, o sea, todas las democracias del sistema capitalista lo que hacen es suplantar, incluidos los sindicatos, los partidos de izquierda que ya ni existen, este, un representante pues ya dice, ah, pues ya yo soy el jefe, entonces pues yo decido y luego, cuando mucho, pues les informo a los que me eligieron o de lo que yo hice, ¿no? o decidí qué hacer, entonces es representar y hacer lo que los pueblos piden, ¿no? lo que al jefe o al representante se le ocurre. Servir, no servirse, pues lo mismo, que está más que claro que todas las instancias de poder pues se sirven pues de la gente, ¿no? y una súper importante que está aquí la última, construir, no destruir. Eso es, yo creo que ha sido pero uno de los súper, súper, súper importante en la construcción de la, de la, de la autonomía y del zapatismo, ¿no? Es decir, vamos a, eso, donde el que destruye es el sistema y está permanentemente destruyendo todo, la tierra, el agua, el aire, las relaciones sociales, la salud, por supuesto, todo y muchas veces se entiende la lucha de como que contra el sistema de que bueno, lo tengo que romper todo, ¿no? destruir todo y aquí se trata de, no, mira, bueno, si no sirve, pues ya, lo dejas, ¿no? Pero si sirve, úsalo, transformalo a favor de, de, de la humanidad, transformalo a favor de, de, de tu pueblo, ¿no? Y esa era una plástica que tenía hace poco con algunos compañeros mapuche porque ellos, bueno, quemaban los camiones, algunos quemaban los camiones de las forestales como una forma de protesta y yo decía, bueno, no, mejor bajen al chofer y se llevan el camión y lo usan para repartir alimento o le pinchas las ruedas y lo dejas parado y entonces, genial, se paró todo el tráfico tal y él ya entendió el mensaje, o sea, de que aquí no pasas, ¿por qué? ¿por qué? Porque no pasas. Pero, ¿por qué vas a matar a otro? ¿Por qué vas a, 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 a destruirlo, ¿no? Entonces, siempre han hecho eso de que donde ellos destruyen nosotros reconstruimos, nosotros construimos y por eso también pues son, son un éxito, ¿no? Total, y por eso son esencialmente una experiencia de valor universal de, de, de que otro mundo es posible porque ellos llevan treinta y pico años en otro mundo, haciendo otro mundo y han mostrado que es súper posible en todos los sentidos y que es muchísisísimo mejor, mucho más sano. Yo te digo, a mí me ha tocado, por ejemplo, en salud, de pronto llevar a alguien al médico y que le hacen un análisis de sangre, 16 de hemoglobina, que yo dijera, ay, yo quisiera yo estar así, ¿no? y es porque una vida sana no es solo comer fruta y verdura, es dormir sin el miedo de que te van a venir a asaltar o a violar o que vas a salir a la calle y te van a, vas a recibir violencia por todos lados, ¿no? O que al sistema no le vas a gustar y entonces te va a matar o te va a desaparecer, como a Samir Flores, por ejemplo, si tú te opones a sus planes. Entonces, bueno, no sé, yo soy más buena para responder preguntas que para contar así, este, de transporte, por ejemplo, como ellos son constructores y no destructores, para pasar por territorio zapatista, este, pues los transportistas necesitan su permiso de la Junta, de buen gobierno, ¿no? Y ellos, por ejemplo, lo que yo considero fantástico de que han vivido pues al margen de la porquería del sistema, este, bueno, con sus artesanías, con su café, aunque tiene muy pocos productos con valor de cambio y es, bueno, esencialmente el café, ¿no? Un poco el ganado, pero, y también, sobre todo, su arte, su artesanía, que, pues, se vende en las ciudades y ellos han hecho redes, por ejemplo, en producción, aparte de que cada quien tiene su tierra para cultivar, para su familia, todo lo que quiera, obtener su vaca, pues, hay en todo la, en todo el territorio zapatista, tierras de los colectivos, ¿no? y hay colectivos para todo, hay colectivos de artesanía, hay colectivos de, pues, de maíz para tener sus reservas, porque, pues, claro, la base de la autonomía es, pues, es la autonomía económica, ¿no? O sea, no tienes que depender de nadie para, para, para existir, más que de ti mismo y de tu organización. Entonces, bueno, eso es lo que yo he vivido, lo que yo, lo que yo he visto, ¿no? Y lo veo, pues, cada vez más fuerte, sus productos son todos, este, no son certificados orgánicos, porque todas las certificadoras son una porquería, este, pero son todos naturales, sin quiso, ellos tienen la agroecología y, y nada, bueno, viven en un mundo de solidaridad, de paz, a pesar de, de la ofensiva permanente del gobierno por destruirlos, a pesar de los paramilitares, a pesar de las comunidades, digo, de los, de, de que, por ejemplo, el gobierno, de todos los proyectos y los megaproyectos del gobierno que quieren destruir su territorio, pero como ellos están organizados y, y como ellos son un ejército y son miles y miles y miles y miles de hombres, mujeres y niños súper bien organizados, pues, no hay quien pueda, no hay quien entre, no hay transnacional que se meta, no hay, no hay delincuencia organizada, porque, de algún modo, es curioso, pero de algún modo, hasta el mismo ejército, por ejemplo, a mí me ha tocado, en retenes militares, los respitan, o sea, dice, bueno, ellos son consecuentes, están, no, no, no son gente que nos quiera matar o que quiera hacernos daño, los que nos están haciendo daño es el sistema, son los gobiernos, ¿no? son los paramilitares mandados por el gobierno y la delincuencia organizada que cada día son más exactamente lo mismo. Entonces, no sé, si se les ocurre algo que se me está yendo, por supuesto, se queda todo afuera, pero, por ejemplo, miren, como yo soy de dibujitos, esta es una pintura hecha por un zapatista, se alcanza a ver, de una mujer con su bebé, pues, haciendo su hortaliza, sembrando su semilla. Estas son, a ver, a ver, estas son, bueno, mujeres zapatistas, también cuadros pintados por ellos, porque son todos bien artistas y precisamente porque viven en un mundo diferente en donde el arte es básica, todos tocan instrumentos musicales, todos cantan, todos pintan, todos hacen bordados, los hombres y las mujeres no se crean que los bordados son solo de mujeres, los hombres también bordan. Aquí, por ejemplo, están estas otras pinturas zapatistas y aquí están, pues, cosechando café y muestran el proceso porque por allá más atrás está donde lo secan al sol y todos trabajan juntos, hombres, mujeres, niños, viejitos, todos tienen un papel en esta maravillosa engrana que se llama construir un mundo nuevo. No sé. ¿Qué sigue? ¿Tengo que seguir? ¿Podés contar cuando se inauguraron los caracoles que tenías ahí una imagen que nos contabas ayer? Cierto, cierto, sí. Bueno, cuando se armaron los caracoles pues llegaron por supuesto las delegaciones, unas delegaciones enormes, miles, miles de zapatistas al caracol de Oventic, además de miles de personas de todo, de México y también de muchas partes del mundo. Y entonces era eso, el 20 y 10, el fuego y la palabra y yo hice este cuadrito, este cuadrito que ahí se ve, que es la fiesta de Oventic. Yo estaba en esa fiesta y ahí, bueno, todos bailan toda la noche porque siempre los zapatistas todo termina en fiesta, siempre tiene que estar la música, siempre tiene que estar el arte presente porque es también el premio, el premio que tienen todas las hombres, mujeres y niños que trabajan mucho para hacer una cosa como esta, se necesita un chingo de trabajo y un chingo de organización. Esta es la clave, o sea, sin organización, yo diría que, bueno, obviamente la base es organización, organización, organización y trabajo. Entonces, en esta fiesta de los caracoles que es cuando se anuncian, a mí me tocó, tuve la suerte, es que yo he tenido mucha suerte con el zapatino porque me tocó estar en la realidad y salir con la caravana que iba de la realidad al caracol de Oventica a la fiesta de los caracoles, a la inauguración de los caracoles y entonces, este, me tocó así como ir adelantito medio abriendo camino pero esa noche, salimos de madrugada pero en la noche, toda la noche fiesta en la realidad, en el caracol y fue maravilloso, nunca había visto porque la fiesta de la, en la realidad bailaban los insurgentes, las insurgentas con su, con su tremenda arma atrás a la espalda, bailando todos con todos, tan bonito, o sea, tan bonito poder siempre, esa cosa tan constructiva, tan maravillosa el arte, por supuesto, los conjuntos son todos de puros, de zapatistas, todos tocan los instrumentos y yo nunca había visto bailar insurgentas con sus armas, con sus carabinas al hombro, entonces me tocó y es genial también porque por ejemplo de la realidad oventico, son cinco o seis horas de camino y la gente salía de los pueblos en las carreteras siempre, siempre a saludarlos, el pueblo los quiere porque además ellos han, bueno, como ustedes saben pues han salido a recorrer el país muchísimas veces y al encuentro con todos los pueblos y ahora pues ya que ya no anunciaron pues ya ya no se quedaron en México, ahora ya van a recorrer el mundo mostrando lo que son y compartiendo y aprendiendo de las luchas de todos los pueblos, eso es muy bonito. entonces, bueno, esta es la fiesta de los caracoles y como pueden ver yo puse ahí al Che, ahí está Zapata bailando, ahí está el Che también bailando porque otra cosa maravillosa que tienen ellos es que siempre están presentes todos, los vivos, los muertos, los que van a venir, ¿no? los niños, los bebés, todo el mundo participa y los que están en las estrellas, por eso yo siempre pongo los cielos llenos de estrellas, pero porque las estrellas son para mí como todos nuestros compañeros que han caído en la lucha pero están con nosotros y ellos los tienen absolutamente incorporados, o sea, si te fijas el sub Pedro está absolutamente siempre presente en todo, que es el otro sub que cayó en combate pues en 94 entonces eso es bueno, es muy especial es muy enriquecedor es muy ¿cómo te dijera? si uno tiene el corazón alimentado como que todo lo demás ya ya te funciona bien no sé ¿qué más? ¿cómo andamos de tiempo y eso? otro cuadrito zapatista el maíz es que el maíz claro, ellos son hombres de maíz hombres y mujeres de maíz y este maíz está muy simpático porque bueno, cada granito es un zapatista pero además siempre están pues las abejitas tienen una miel no importa algo hicieron ellos entonces no, toquí acá donde estaba el micrófono lo tenías desactivado ¿y ahora? y ahora hay que silenciar ah mira esta es otra esta esta es porque es que los zapatistas desde siempre llamaron o sea invitaron han hecho todos los años encuentros para que la gente vaya a sus territorios y compartir con ellos y ellos han ido entonces este es un intercambio o sea ah no, no, perdón esta es una granja zapatista en donde bueno que se hizo una realidad en donde hay huertos de plantas medicinales hortalizas animalitos trabajan hombres mujeres niños y todo y todo pues lo que yo llamo en armonía y felicidad vale y esta era la otra que yo decía que es como el encuentro de los pueblos porque ellos desde los 1111 cuando salieron 1111 delegados de 1111 comunidades a recorrer el país la otra campaña de la que íbamos a hablar Panti contigo este la marcha del color de la tierra cuando llegaron hasta hablar en el en el en el congreso este uff da para muchos talleres la historia del zapatismo y ahí si te parece ya que lo mencionaste Bea este tercer encuentro que está desordenado como bien zapatista que es tomaba el tema de la autonomía de la junta de buen gobierno y la otra campaña la otra campaña es un momento importante en el zapatismo porque es una más de las iniciativas que han sacado pero que han hecho un llamamiento a la sociedad civil eso sucede en el 2006 el 1 de enero del 2006 empiezan a recorrer desde Chiapas con la intención de llegar hasta el norte de México una campaña autofinanciada con los aportes de muchas organizaciones colectivos colectivos de la sociedad civil no partidaria y ahí empieza como una especie de nueva etapa en el zapatismo que que se ve interrumpida un par de veces por momentos importantes que está bueno que se conozcan que se mencione que es uno es la muerte de la comandante Ramona a día de haber iniciado esa otra campaña así se la llamó entonces la la comitiva que salía del 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 zapatismo con con el finado subcomandante Marcos a la cabeza como el delegado cero que salió con una moto a recorrer el país detienen la otra campaña y vuelven para hacer a despedir a Ramona luego continúa esa otra campaña la otra campaña dio un nombre a propósito porque ese año se elegía el presidente en México a mitad de año en 2006 se eligió en junio al presidente que fuera elegido Felipe Calderón que que peguó ahí palmo a palmo con con López Obrador que es el actual presidente bueno cosa de la política de arriba que hubo fraude y demás eso lo pueden investigar pero la otra campaña tenía ese ese origen digamos pelearle la campaña oficial del Estado a las presidenciales e ir recorriendo el México de abajo y escuchando por eso es importante esta iniciativa que toma escuchando las luchas de los de abajo los y las de abajo hay unos comunicados muy buenos que los recomendamos enormemente que están en enlaces zapatistas son de esa época se llama los zapatistas y habla un poco de esto de cómo quieren hacer una especie de articulación internacional anticapitalista y y bueno van nombrando ciertos principios se llama los zapatistas y la otra así se llama son varios comunicados que los recomendamos enormemente están en el drive que hemos compartido bueno nada después otro momento importante que es cuando se interrumpe la otra campaña es una represión enorme enorme que sucede en Atenco con unos floricultores ahí vea seguramente se lo recordará básicamente lo voy a hacer muy simplificado pero lo que sucede con con esta represión en Atenco es que hay un grupo de floricultores que empiezan a defender su tierra donde querían construir el principal avión de México a las afuera de aeropuerto gracias Bruno el aeropuerto entonces se desata una represión enorme cuyo gobernador que manda reprimir es el saliente presidente antes del ofrecerador que es Peña Nieto entonces el zapatismo ahí detiene también la otra campaña y dice vamos todos para Atenco hay que ir acompañando a los pueblos de Atenco ahí hay un documental muy bueno también para que lo vean rompiendo el cerco si no me recuerdo mal el nombre del documental lo recomendamos enormemente bueno y a partir de ahí empieza una nueva etapa del zapatismo que es eso decir bueno nos metieron tantas críticas de la de la izquierda partidaria la gente de la izquierda partidaria vamos a a limpiar depurar o a ser más claros y más claras sobre sobre qué tipo de compañeros queremos para cambiar el mundo entonces queremos un mundo anticapitalista entonces todos los colectivos organizaciones personas militantes que quieren construir un mundo anticapitalista nos tenemos que ir encontrando y en esos comunicados que mencioné los zapatistas y la otra lo explican muy bien es algo una joya de análisis político esto en el 2006 ya hace casi 14 años y tiene una vigencia enorme 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 lo recomendamos enormemente básicamente mencionó la otra campaña porque lo que decía Bea hablar del zapatismo y hablar de lo que sucede dentro del zapatismo es un montón y tuvimos que elegir ciertos temas y bueno hemos invitado a Bea para que hable la autonomía y la otra campaña es otro de los momentos importantes que para terminar de mencionar lo de la otra campaña en noviembre fin de noviembre principio de diciembre termina en Tijuana al norte frontera con México también ahí se junta con los chicanos con los mexicanos que viven en Estados Unidos para también ver ahí esas luchas si buscan en YouTube hay un montón de videitos de la otra campaña donde Marcos en ese momento era Marcos se junta con organizaciones que luchan con colectivos de transgénero colectivos de trabajadoras sexuales con colectivos de pescadores con organizaciones sindicales con un montón de colectivos y organizaciones que cuentan sus problemáticas es una la verdad que es una joya muy largo la otra campaña pero es un momento interesantísimo del zapatismo y la sociedad civil dicho esto les invitamos a que vayan pensando las preguntas que las puedan escribir en el chat así después la tenemos a Bea un ratito más y le podemos preguntar directamente a ella que ha acompañado el zapatismo de hace muchos años codo a codo entonces vayan poniéndola en el chat así vamos dándole la palabra y preguntan directamente al micrófono abierto de si es ese animal ahora también le damos un momento de descanso y le vamos a poner un videito no sé quién estaba a cargo ahí un videito para amenizar Waldo hace la pregunta ahí en el chat directamente oye ya que van a ver un videito les paso para que coman palomitas este es el último encuentro que hicieron en el festival de cine zapatista y hasta ahí están todos los zapatistas sentados esperando a ver la película ahí están todos comiendo defensa zapatista los subs todos ahí sentadísimos puestísimos con sus palomitas para ver películas en el encuentro internacional de cine que se hizo en el caracol en Tulancao el año pasado genial saquemos las palomitas todos nosotros ahí está Val vamos vamos perfecta perfecta se ha visto vamos con las preguntas les parece Ligia tenía una pregunta no sé si tiene ganas de preguntarlo si bien se la contestamos también en el chat le quiere preguntar directamente a Beatriz Ligia hola buenas tardes todo bien a mí me gustaría saber más de medicina natural zapatista lo que tiene de material para estudiar porque acá en Rio de Janeiro Brasil estos material no llegan entonces es que bueno que Beatriz está acá muchas gracias por la invitación porque es siempre una cosa a más para para tener conocimiento tiene libros algunas cosas si ya pasaron el chat pero si Beatriz tiene algo si para pasar gracias sobre salud y plantas medicinales sí por favor mira si me dan un rato entre medio alguien que tengo por ahí está un libro que ellos han sacado con toda su historia de cómo hacen sus medicamentos de cómo son las plantas llena de fotos de dibujitos genial entonces si en algún momento ahí mirá es el que muestra Cristina ahí Cristina muestra uno la ves a Cristina ahí tenés que hablar Cris para que te vean ella tiene el libro entonces es uno con unos dibujitos en la tapa ¿verdad? aquí está el libro que le pasé el dato que como tú dices tiene todas las medicinas y bueno yo lo conseguí por la zona no es fácil hay que ir a San Cristóbal por esa zona no se consigue por otros lugares pero yo le pasé la información si ella consiguiera por algún lugar es excelente porque como yo trabajo también en salud popular con plantas y preparados aquí también están y hay fotos a ver si las muestro fotos de las plantas que tienen en la zona entonces también está muy bueno a ver si se ve ¿se ven las fotos de las plantas? sí son bueno que ayuda mucho a conocerlas porque viene directamente la información directa de ellos y está buenísimo excelente a mí me ayudó mucho gracias enseña a hacer microdosis a cómo usarla las dosis para cada enfermedad para todo y como ustedes saben ellos que siempre están organizando encuentros mundiales está el conciencias por la humanidad en el conciencias por la humanidad pues se habla de todas estas cosas vienen científicos de todo el planeta y de todo México y participan los zapatistas compartiendo y aprendiendo entonces pues hay que participar en el próximo conciencias por la humanidad con Brasil porque porque lo que sirve es que Brasil tiene sus propias plantas tiene su propia historia sus propias culturas sus propios pueblos originarios que hay que cuidarlos mucho porque el sistema capitalista se los quiere quiere la Amazonia para ellos y la quiere sin gente hay que estar súper atento entonces pues pues mira yo para mí la más grande lección del zapatismo es que todo es posible ¿vale? solo tienes que hacerlo acá tenemos a un compañero también de Argentina que es Carlos que está por ahí que también ha estudiado y trabaja mucho con las plantas medicinales así que sí me parece que va por ahí por lo que se vea de poder encontrar en Brasil qué es lo que hay pero bueno si tenés a alguien en Chiapas anda pidiéndole el libro dame chance porque ese libro lo pueden encontrar este y todos muchos más en el Rincón Zapatista que está en la Ciudad de México pónganlo en internet y el Rincón Zapatista y la cafetería ahí tienen todos los materiales bien gracias Bea vamos con Waldo que tenía ahí una pregunta también para hacer vale hola qué tal muy buenas tardes a todos y todas felicitarlos nuevamente por estos encuentros que han sido de mucho aprendizaje y bueno la pregunta que yo quería hacerte Beatriz era un poco más en relación a tu trabajo de estos lindos y hermosos de las comunidades indígenas y algunos momentos de un propio movimiento mi pregunta era más bien un poco es que cuando decides hacer una nueva historia o pintar una nueva historia qué es lo que decides cómo es que nos la vas a contar qué pasa por tu cabeza qué es lo que vas a poner qué es lo que no vas a poner ¿no? y tal vez en esa relación quería preguntarte de todas las historias que nos has contado de esas hermosas pinturas que nos has ofrecido cuál es tu favorita y por qué no es fácil mira yo empecé a pintar con el el primero que hice fue el de Chiapas porque fue justo cuando salieron lo apareció el zapatismo con el levantamiento en el 94 yo tenía una bebé de tres años y entonces hubiera si no hubiera tenido la bebé yo agarro una mochila y me voy a la montaña con ello pero pues tenía una bebé y entonces dije bueno pues yo qué sé hacer qué puedo hacer pues pintar y entonces pinté lo que yo consideré lo que hasta ese momento era lo más que se conocía de la historia de Leseta que era pues un año entonces el diálogo en la catedral la convención nacional democrática porque si se fijan desde el desde el primer momento los zapatistas convocaron siempre han convocado a la sociedad civil y siempre han invitado a todo el mundo a cada quien a su modo con su cultura con sus formas con sus tiempos pues hacer un mundo mejor entonces pues yo fue lo que hice este y siempre cada vez que había algo importante que yo consideraba importante que ameritaba un pues una difusión extra el segundo fue este el encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo entonces lo que yo voy poniendo pues es lo que veo y lo que conozco hasta ese momento y para mí era súper importante como yo fui pues militante de izquierda revolucionaria y todo era puño y bandera banderas y puño en alto y fusiles y ya entonces yo decía siempre lo que me fascinó de los zapatistas desde el principio era bueno con sus comunicados geniales el sentido del humor y siempre la vida ahí metida ¿no? siempre lo esencial del ser humano todo el tiempo ¿no? porque pues luchamos y eso yo peleaba antes con con los de izquierda que pues si luchamos para para ser más felices luchamos para hacer un mundo feliz ¿no? este ese es el único así horizonte que uno tiene que tener entonces por eso yo fui pues en cada pinturita pues poniendo pues lo que veía porque no es verdad que es invento mío la verdad que yo yo pinto lo que veo y los cielos que son muy importantes en mis cuadros los cielos así se ven desde las comunidades porque no están invadidos por la luz de las ciudades ¿no? entonces y la luna se ve así se ve como una barquita como un cayuco por eso ahora por cierto hay que ver no sé si vieron que acaban de salir unos comunicados un comunicado precioso de galeano con muchos videos hasta hay un lorito que en los videos que es el que se va a encargar de armar el motín a bordo del cayuco ¿no? del barco entonces ¿cuál me gusta más a mí? mira a mí me gusta mucho 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 el de la granja este porque me gusta mucho la tierra y y y yo soy feliz cuando estoy con la tierra y con las plantas y o sea cuando uno está así como como en la esencia de la vida y y yo trabajé en esta granja con el apoyo del pueblo vasco que que fue dando el dinero para ir comprando los arbolitos los patos las gallinas los los cerditos y todo eso entonces este me gusta mucho porque ya es como un pequeño mundo nuevo en producción y ahí se me olvidó decir perdona que me brinque pero cuando hablé de producción en autonomía en el video no sé si vieron a un camión que se llama el Chompiras el Chompiras es un camión genial de 8 toneladas que sirve para transportar de todo productos porque lo genial es que siendo pueblos en donde siempre los han pagado fatal por sus productos ellos ahora tienen intercambian entre zonas por ejemplo hay zonas en que se dan más los plátanos y en otras que se dan más el maíz o que se dan menos y así y ellos tienen unos camiones maravillosos que ha donado la solidaridad y la sociedad civil nacional e internacional siempre ha estado presente ahí también en el video mostraron el agua el canal de agua para hacer electricidad en la realidad y que lo hicieron los italianos yo estaba ahí en la realidad cuando fue un trabajo de loco fue una locura o sea meter una turbina movida por agua en la realidad hace 25 años fue una locura total entonces pero pero si algo han demostrado los zapatistas es que todos los sueños son posibles y las locuras buenas también y además son sanas no como las de los gobernantes que todos son unos psicopatas que deberían de estar mínimo 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 deberíamos de convertir las cárceles en hospitales psiquiátricos para todos los gobernantes del mundo entonces bueno decir que ellos que tienen sus camiones que tienen ya o sea han dado avances en el sentido de en una enorme zona o sea el territorio que cubren es más grande que Honduras y entonces ya intercambian y además venden en comercio justo a un precio pues justo para sus productos ¿no? entonces bueno pues ¿cuál es el que más me gusta? pues que me gustan todos no bueno este mira este es este que se hizo para el 2010 este este un poco es como el adelanto de los de los zapatistas ya viajando por el mundo ¿no? en un cayuco ese es el que por ejemplo ahorita estoy pintando ese yo digo bueno yo no puedo quedarme atrás y no pintar un cuadro que sea este una montaña en alta mar entonces pero no es nada de fácil no te creas ¿qué es lo que decido yo poner o no poner? bueno por lo pronto ahora ya sé que tengo que poner en el cayuco que es la luna claro porque aquí se ve la luna como cayuco tengo que poner pues a un lorito en el último video que les recomiendo que lo vean porque acaban de salir hace dos días estos videos y estos comunicados en la página de las zapatistas entonces voy poniendo pues ahora estoy como esperando un poco a ver si sale más comunicado para saber si vienen mujeres o sea yo sé que vienen mujeres muchas mujeres la mayoría creo van a ser mujeres pero niños bueno yo creo que va a estar no sé Defensa Zapatista Esperanza Pablito que por cierto es un cantante que ni se lo pueden creer va a dejar al mundo boquiabierto cuando oigan cantar a ese niño entonces estoy como esperando a que salga más información para ver qué más pongo pero por supuesto el mar está lleno de pececitos y el cielo lleno de estrellas y de gaviotas y esas cosas porque siempre lo importante en mi trabajo era pues dar un comunicado de esperanza de alegría y que te sirva para ponerlo en tu pared y para estar más contento Muchas gracias Vamos con otras preguntas que tenemos cinco personas anotadas tenemos a Vale y después Cora si se animan a hacer la pregunta ahí en vivo Hola a todos Hola La pregunta tenía que ver un poco con el relato del trabajo comunitario que se desarrollaban en los caracoles con respecto a la producción de alimentos como sabemos que es comunitaria mi pregunta tiene que ver en cómo se dividen los roles dentro de la cuando uno va a cultivar y cómo se distribuyen después esos alimentos en la cosecha cómo funciona ahí la producción de alimentos la economía Órale mira yo no tengo el detalle lo que te puedo decir es que existe en todos los municipios autónomos existen todas las comunidades y por ejemplo te voy a poner un pequeño ejemplo de lo porque yo hace mucho tiempo que ya no estoy en las comunidades digamos eso fue un poco antes pero por ejemplo desde luego ellas tienen el territorio recuperado en el 94 y ese ese territorio todo ese territorio son tierras colectivas y entonces ahí tienen por comunidad por comunidad proyectos en donde unos pues tienen vacas otros en unos pedazos de tierra en otros tienen pues siembran grandes extensiones de maíz o de frijol o lo que quieran cómo se reparte no es que le den un pedacito de vaca o un kilito de maíz a cada quien no cada quien tiene su propia su propio animalito y su propia siembra para su autoconsumo son siempre va destinado a proyectos conjuntos por ejemplo si una comunidad necesita un camión para sacar sus productos o para mover a su gente porque porque de pronto a veces sí tienen que ir a la ciudad a comprar cosas pues venden el producto de esa producción colectiva y con ese dinero compran su camión por ejemplo pero la asamblea deciden que se va a gastar no que no que necesitamos hacer agrandar la escuela o a la clínica meterle quirófano o o lo que ellos decían entienden que este pues se decide todo en asamblea y pues no hay nada fijo cada vez pues irán según sus necesidades o por ejemplo también para la fiesta porque ustedes si se fijan en cada encuentro pues se tienen que desplazar y se desplazan miles y eso significa tienen sus vehículos eso significa pagar gasolina eso significa que a todas esas compañeras hay que darle de comer y de ahí sale pues sale de la producción colectiva para hacer cosas colectivas no es que se reparte un poquitito para cada quien no es para avanzar en la lucha y en la autonomía ¿Hora? ¿Hora? ¿Te animás? ¿Estás ahí? Sí, acá estoy con la cámara apagada mi pregunta va un poco en la misma línea que Waldo creo que la respondiste pero quería preguntarte por ahí cómo surge el vínculo de tu pintura o sea cómo empezás a pintar y a dibujar en relación con la autonomía y la lucha zapatista Ah, esa es una historia muy chistosa porque cuando hice el primer cuadro de Chiapas que se llama Chiapas pues claro yo lo pinté y el problema era cómo hacer qué hacer con el cuadro entonces yo mi idea era reproducirlo en póster para para que sirviera para tener fondos para la lucha y entonces lo primero que tenía que hacer era imprimirlo y no tenía un centavo para hacerlo y empecé a buscar quién me ayudaba y me daba dinero para imprimir el cartel y encontré una compañera muy linda una médica que ella me dio el dinero hice una primera edición de mil y ella era muy amiga del tatique de Samuel Ruiz el obispo de San Cristóbal y me dijo bueno mira yo tengo que ir a Chiapas ¿por qué no vienes conmigo y le llevamos el cartel a los zapatistas con tanta suerte que pues me pagó el pasaje claro llevamos los carteles llegamos a con don Sam a la catedral y estaban los diálogos de San Andrés entonces fuimos a los diálogos de San Andrés y ahí estaba la delegación zapatista con tanta suerte que logramos meternos y colarnos en el coche que llevaba después de que había terminado la sesión de reuniones que llevaba la delegación de la realidad desde San Andrés a la realidad y nos metimos en el carro y llegamos a la realidad a las no sé 11 de la noche y ahí me dijeron bueno escribo una cartita de quién eres y qué quieres el jefe de la comunidad y escribo una cartita y dice ahora me llamo Beatriz soy chilena soy pintora y hice este cuadrito y tal y entonces y estoy dispuesta les puse a subir montaña a cruzar mares a hacer lo que sea con tal de darles un abrazo y conocerlo la cosa es que estábamos eran las 11 de la noche estábamos en una champita y de pronto suena la puerta de madera abrimos la puerta y era el subcomandante y surgente Moisés que venía a saludarnos y fue maravilloso desde entonces yo quedé enamorada para siempre de los zapatistas porque él dice le gustó el cuadro y no pues si está muy bonito y no sé qué pero nos empezó a contar de la historia de Leseta de por qué se habían levantado los pueblos y desde entonces ya no paré de ir a la realidad y de pintar cuadritos y esa fue la historia este de que pues yo me nancé me nancé y llegué y pues sí tuve receptividad por el lado de ellos y ya me enamoré de 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 las comunidades y de todos los zapatistas y aquí sigo gracias con las personas con las personas que no hacen preguntas yo no tengo una pregunta para ti voy a comentarte algunas cosas porque bueno es un placer tenerte y más encima ser chilena con mayor razón y además es la razón por la que estoy aquí también porque cuando me llegó la invitación tú estabas eras la la persona la anterior la que no pudiste porque por tu enfermedad entonces yo empecé a ver quién era Beatriz Aurora me di cuenta que era la persona de unos de algunos cuantos dibujitos que tengo pegados por ahí por sí mira además también me interesó por el tema de la autonomía porque es un tema que siempre me ha interesado yo participo en varios varias organizaciones tanto formales como de gente autoconvocada y participamos en un en un programa que que creó una escuela campesina aquí en Curaco de Vélez que se llama Aquel CUN y ahí he hablado del de de esto de la autonomía incluso como yo participo en algunas organizaciones de salud también hice un trabajo de salud que se presentó en ese Calcún y que tiene que ver mucho con la autonomía en salud que practican los zapatistas de hecho pusimos la declaración de Moisés Gandhi que es como la columna vertebral y trabajamos en eso bueno y ahora trabajando en todo esto lo que tú sabes estamos con el asunto de la constitución Chile está convulsionado por eso estamos en eso y trabajamos en un contarte que trabajamos en un programa desde Chiloé donde también se incluyó harto sobre la autonomía que que es un tema muy complicado aplicarlo yo he estudiado harto he tratado de meterme harto en la autonomía para poder aplicarla en un pueblo no sé si tú sabes Chiloé antes de los años 60 era un pueblo prácticamente autónomo tanto en forma de de medicina como de de comida y esa autonomía se ha ido perdiendo y se ha ido adaptando por el por el sistema y ahora es bastante complicado sacarlo de ahí sacarlo de ese confort que supuesto que le da el capitalismo entonces bastante complicado trabajar Chiloé una de las razones yo soy de Santiago yo me vine hace 23 años a Chiloé y yo una de las razones por las que me vine es porque en Chiloé practicaban muchos trabajos solidarios las mingas los días cambiados que eran trabajos que comunidades se iban ayudando una o otra y hacían lo que tú contabas el cambio de papas por 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 cordero qué sé yo etcétera y eso se perdió eso se ha ido perdiendo paulatino el paz prácticamente no existe lo que sí existe y me llamó la atención por una chica que estaba preguntando por lo de la medicina que todavía se practica mucho la medicina de la plantita por eso también quería decirle que cada pueblo tiene su cada lugar tiene su medicina porque existe la medicina la madre tierra la madre tierra nos entrega sabia como ella nos entrega la medicina para cada lugar que tiene que ver con nosotros y con todos los animales así que le digo si ella encuentra alguna cosa de medicina en su lugar eso es lo ideal porque las plantas no son las mismas no crecen en los mismos años etcétera pero eso más que nada y feliz de de conversar contigo de encontrarte de todo lo que esa frescura que transmites en tu palabra que a uno lo motiva y lo levanta como te decía uno se abajonea porque tan difícil en un país que la que ha sido tan coactado por el sistema político que tú sabes el levantamiento el 18 de octubre fue tremendo pero ya estamos con cosas partidarias con elecciones y esas cosas que que por la cual salimos a marchar afuera y hemos vuelto de nuevo eso nos cuesta salir un poco de eso así que agradezco tu palabra y feliz de levantarnos el ánimo y y seguir luchando gracias pues espérate espérate nada de gracia hazme un huequito que voy para allá ah claro no hay de voy para allá y mira aquí está mira 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 Chile defendamos los recursos naturales y la pesca artesanal ahí está todos los barquitos con los pescaditos yo conozco Chiloé voy para Chile estaba en Chile cuando el Chile despertó ay que bueno uno de los movimientos sociales más importantes y maravillosos y de valor universal y y así que sí hazme un huequito y mira me me encanta que hay un chileno en esta en esta y especialmente si eres de de Chiloé porque hoy 26 de diciembre se cumple exactamente 46 años de que salí a Lectilo de que Pinochet y la Junta me echó de Chile ¿ya? y voy de vuelta porque a pesar de todo siempre dije mira si en Chile empezó el neoliberalismo porque para eso dieron el golpe por supuesto no pero es que Chile mira es más la constitución la va a hacer el pueblo pero y no los representantes y los partidos si algo hizo el Chile despertó fue mandar a la chingada a todos a todos los de arriba empezando por todos los partidos etcétera etcétera chilena chavos ahí les va para Argentina es Chile ya no es más un país capitalista punto artículo número uno artículo número dos todos los ciudadanos y habitantes estarán relacionados con la tierra y tienen derecho a vivir felices y en armonía entre ellos mismos y con la naturaleza ¿sí o no? por ahí va por ahí va sí mira cuando venga cuando venga te voy a mostrar el programa que tenemos nosotros que tiene que ver con el buen vivir y con el con el cuidado del cuidado de la vida ahí es fundamental la vacuna ah sí sí la vacuna es la vacuna para todas las enfermedades es no al capitalismo sí al mundo nuevo y el mundo nuevo se hace pues entre todos y lo único que hay que hacer para hacerlo es hacerlo punto no hay más y no se olviden de una cosa muy importante el poder no es más que una relación entre el que manda y el que obedece basta desobedecer para que se derrumbe y eso también eso es lo que está pasando claro y la otra cosa de la alegría del arte lo constructivo eso de construir no destruir del zapatismo y de que el arte y la ciencia unen mientras la economía y la política dividen ¿no? entonces con arte el capitalismo no tiene armas contra eso por eso no pueden derrotar ese movimiento ni ningún movimiento que diga ya basta esto se acabó y eso es lo que hicieron los zapatistas no pidieron permiso a nadie ya hasta aquí y se pusieron a construir no a ver cómo se destruye esto no simplemente aquí no nos van a destruir hasta aquí llegaron y lo que están haciendo es coordinarse y animando a todos los pueblos del mundo pues a un ya basta mundial y hoy más que nunca está claro y necesario porque o acabamos con el sistema o el sistema acaba con nosotros ahí voy a meter la cola para contar sí tú cuenta yo pongo el de Chile con el sol mapuche y la este fue el movimiento estudiantil de 2011 sí te lo voy a llevar ahora que vaya ya yo creo que ya tiene que preparar una habitación Jorge bien y tenés otra invitación para Valdivia de parte de Daniela también así que te están preparando el territorio vea genial sí claro yo sí genial genial pero ahora tenemos que recuperar lo del zapatismo porque tenemos una pregunta ahí de Álvaro pendiente así que gracias Jorge ahí por tus palabras Álvaro sí gracias compas no primero darles una feliz navidad llena de alegre rebeldía para todas y todos y y a Beatriz Aurora pues primero mandarle un abrazo aquí desde Colombia que ojalá también venga por acá y y lo que le quiero preguntar está relacionado con su padre con Leopoldo Castedo nombre admirable a quienes no hayan no conozcan un poco de su historia pues leánse las contramemorias de un trasterrado y eran una persona que conoció este continente como pocos la cultura popular el arte y creo que tu obra refleja un poco lo que él valoraba hasta el barroquismo esa que él tanto admiró pues creo que se nota bastante en tu obra y precisamente te quería preguntar sobre tu padre porque él murió en el 99 creo sí qué sintió él con el advenimiento del zapatismo desde el 94 qué crees que él sintió y qué pensaría Leopoldo Castedo del Chile que despertó ahora y que después por favor no me dejes por aquí tu contacto porque aquí en una radio hace rato le queremos hacer un homenaje a Leopoldo Castedo hacer un diálogo y además porque como pues quienes quieran conocer su obra pues él no solamente fue un historiador sino que hizo muchísimas cosas cine un gran viajero y bueno ya que tú misma podrás contar y gracias pues Beatriz ¡Ay! Genial claro que voy a Medellín conozco Colombia he estado en Medellín y me fascina me fascina Colombia y me fascina la rebeldía de los colombianos creo que se empatan perfectamente y han coincidido en buenos tiempos con el Chile despertó ¿no? definitivamente ya bueno hay que parar esas masacres brutales y sí bueno me sorprende mucho que tú conozcas a mi papá anarquista en la guerra civil española compañero de García Lorca era él pertenecía al grupo de teatro La Barraca luego cuando pues perdieron salió a Francia con la esperanza de que iban a ser libres los metieron a campos de concentración y se escapó de un campo de concentración para ir a ver a Pablo Neruda que fue el que lo metió al barco Winnipeg donde llegaron dos mil exiliados y para que vieran cómo eran esos tiempos mi papá era anarquista y cuando se iba a subir al barco por suerte Pablo Neruda estaba ahí porque le dijeron no, tú no estás en las listas del Partido Comunista ni del Partido Socialista y él dice con una mujer y un bebé y dicen no, pero bueno yo soy exiliado o sea yo tengo que salvar mi vida y lo de mi familia y le dicen no, no, no tú eres un anarquista y en eso llega Pablo Neruda y agarra del cuello al imbécil ese y le dice este hombre con su familia se sube al barco y se suben todos los seres humanos que lo necesitan la solidaridad y el apoyo y ese era Pablo ese es ese es nuestro Pablo y yo con mucho gusto participo y lo que trabajó mucho mi papá bueno fue el primer hombre en recorrer América por tierra en el año 55 yo iba en la panza de mi mamá y precisamente cuando yo nací él estaba en Colombia entonces recorrió toda América por tierra documentando su cultura desde desde el arte precolombino pues hasta ese momento que fue en el año 55 y aparte de hacer la historia de Chile pero llena de mapas y de entretenida porque así como la contaban era muy aburrida entonces yo con muchísimo gusto participo y sí creo que soy una digna hija de un aventurero ¿no? él era esencialmente un aventurero y un descubridor enamorado de América Latina de sus maravillosas culturas de su riqueza popular y yo también entonces sí háganme un huequito por allá también porque porque somos pueblos maravillosos bueno nos toca América Latina pero igual si vamos a África o a donde vayamos los pueblos originarios tenemos de donde sacar maravilla y media ¿no? ¿y qué pensaría tu padre? ¿qué pensaría? ah genial diría por fin por fin un movimiento un movimiento que tiene su propia cultura que se basa en su historia y no en la de los franceses o los ingleses o los no sé qué y los no sé cuánto porque entonces entonces estaba absolutamente maravillado maravillado y y siempre y siempre bueno no nos veíamos mucho porque yo vivía en México él estaba en Chile luego pues se enfermó y y y siempre me decía cuéntame 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 más de los zapatistas este y de y de su cultura y los mayas oh el pueblo maya absolutamente maravilloso y él por supuesto en el Chile despertó estaría estaría pero en en primera fila apoyando yo creo que ese así el primer movimiento así súper 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 chileno y y lo que me encanta es que está siempre presente el arte la música el baile y y es súper original los jóvenes por fin son felices se liberan de todo de los prejuicios de los padres de las derrotas de los padres de 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 todo mandan todo lo que nos sirve al al carajo y se ponen a hacer un mundo nuevo y muestran que el mundo nuevo nace la cuando ya dices ya basta y tú sabes el lo que no quieres ¿no? con eso basta para empezar a construir y y encontrar el camino para lo que quieres que un poco el último comunicado de Galeano habla un poco de eso con las niñas donde dice bueno pero el camino hay que hacer el camino el camino se va haciendo cuando tú ya tienes tienes un objetivo tienes un horizonte voy para allá ¿no? y ahí ahí le vas buscando y sabes por dónde no es a lo mejor no sabes por dónde vas es el mero camino pero si sabes por dónde no es el camino y eso es lo que yo creo que ya la humanidad sabemos suficiente como para que ya digamos definitivamente un ya basta total mundial pienso yo no sé gracias Bea no sé si me estoy olvidando de algo y se va preparando ahí Lili para la pregunta pero si alguien más que no mencioné quiere preguntar se puede anotar acá en el chat así habilitamos Tili ¿Querés preguntar? Sí yo quiero hablar a mí me dijiste Panty me dijiste a mí la ah perdón estaba estaba Carlos sí estaba Carlos y que hablé Carlos que hablé Carlos después me hagas a mí dale hola hola Carlos meta hola hola qué tal tanto tiempo muy bien Carlito hola Carlito qué tal a todos qué tal a todos no yo quería preguntarle si conoces cómo ha sido el año 2020 con la pandemia cómo han resuelto el problema de la pandemia cómo lo han sobrellevado nada más esto la que la de Ebro bueno mira lo que ellos sacaron un comunicado en donde informaron cómo han enfrentado la pandemia y la aparte de tomar las medidas de sana distancia y de que si tú vas a por ejemplo si yo voy a un caracol me van a fumigar antes de entrar pues los cubrebocas en los últimos videos van a ver a las zapatitas bailando con sus cubrebocas que no deja de ser una buena solución para cuando hace calor porque el pasamontañate es muy grande y el cubrebocas bueno finalmente es un es como para que una práctica para la humanidad de ir irse acercando a un pasamontañate o sea aún ya basta pero ellos son súper disciplinados son súper organizados y han evitado el contacto el contacto con el mundo exterior digamos y y han recomendado tomado medidas preventivas pero en salud es decir un tipo de alimentación que por cierto hoy un médico mexicano acaba de hacer un video genial en donde descubrió que todos sus pacientes que habían que hacían esa dieta les había dado COVID y eran todos asintomáticos o muy leves y era una dieta muy sana es decir frutas verduras proteínas este no tóxicos etcétera entonces ellos pues han se han cuidado y han reportado 12 muertos entre decenas de miles que son ellos 12 muertos por COVID y y ya o sea pues se cuidan y como están digo tienen la fortuna de estar un poco aislados de toda esta porquería no no son víctimas de como toda la humanidad de la campaña de terror sistemática en que te están bombardeando todo el día con muertes y más contagios y más no sé qué alguien se está haciendo multimillonario aquí es el dueño de las PCR oye vale 100 euros una PCR imagínate cada día hacen más y más y más y más y más aquí incluso en Chiapas hay pueblos que por ejemplo pasaron fumigando contra el dengue y al otro día no sé cuántos muertos de COVID y la gente porque es en México y la gente pues agarró al alcalde y le dijo mira uno más y el que sigue eres tú así que ya no vas a andar fumigando ni echando veneno en fin ellos para empezar no son víctimas de la campaña de terror del sistema para seguir están bien alimentados son sanos viven en un mundo con aire fresco aire limpio no contaminado con tierra no envenenada entonces y con todas las medidas de seguridad que que se han recomendado para todo el mundo y ya eso es lo que sabemos y tienen un comunicado especialmente informando de eso de de eso del famoso COVID pero lo que yo he podido ver como persona por ejemplo como me ha tocado una buena parte en España y aprendido que el sistema inmunológico bueno bueno primero que la ciencia está en pañales y se sabe y se sabe muy poco del sistema inmunológico porque porque lo que sí se sabe es que el estrés lo anula lo destruye y por eso la campaña de terror de algún modo es decir hay que tenerle respeto desde luego hay que tomar todas las medidas por supuesto pero no le tengas miedo a este y a cualquier otro porque el miedo te anula tu sistema de defensa y claro si tú vives en un ambiente sano lleno de solidaridad que sabes que si te enfermas no te van a discriminar sino que te van a ayudar todos tus compañeros como en territorio zapatista y todos te van a dar ánimo y te van a traer tu tecito o tu medicina o lo que sea pues todo si es que a alguno le da COVID pues se cura pero claro también hay otras enfermedades y de pronto pues sí hay algún compañero que se muere y ellos han reportado 12 muertos bien Bea gracias vamos con Lili y después Vale yo te cuento que en el chat mientras hablás te están invitando para todos los lugares así que ya tenés Bea tenés un montón de lugares donde visitar Rosario Medellín no sé la mochila vale mochila bien Barili y después Vale yo le quería quería volver al tema de los caracoles y las juntas de buen gobierno sé que son rotativos digamos las autoridades de la junta de buen gobierno pero lo que no sé es si en todos los caracoles todos duran tanto tiempo tantos meses tantas semanas o cada caracol tiene su autonomía también ¿se entiende? claro cada caracol tiene su especificidad para empezar tienen lenguas diferentes muchos no todos son mayas pero unos hablan sotsil otros hablan sental otros hablan tojolabal o sea predomina una lengua y una cultura en cada uno o sea que cada uno tiene sus especificidades desde luego o sea todos se rigen por los siete principios del mandar obedeciendo pero en función de su propia realidad ¿no? Entonces se me fue la onda bien de tu pregunta ¿el tiempo de duración te preguntaba? son turnos de dos meses porque como tienen que ver el caracol está en una zona que una zona es enorme que tiene montones de municipios autónomos que a su vez tienen un montón de comunidades y entonces de ahí van eligiendo y se van turnando se van turnando para estar en el caracol como junta de buen gobierno este pues les toca por turnos ¿no? y y no sé muy bien pero entiendo que son como cada dos meses van rotando y así todo el mundo pasa por el ejercer el servir a su pueblo ejercer la responsabilidad que la tarea que tiene el tema que tiene a cargo ya sea de educación salud pues pues lo lleve ¿no? y lo mismo podría ser tú la encargada de transporte si es que te gustan los camiones y los carros o sea basta con un poco como que también que tú quieras ser para que pueda ser porque por algo puse este este cuadro aquí atrás de Zapata y Villa en el Palacio Nacional ellos se sentaron en la silla y se pararon y dijeron el poder es una mierda no lo queremos y eso es zapatismo puro o sea acuérdense una de las mejores frases del finado Marco es que todo lo que toca que el poder es como el fenómeno estómago todo lo que toca se vuelve mierda no es que es verdad o sea puede haber alguien de pronto bueno ¿no? pero basta que lo pongas en un cargo dentro del sistema capitalista para que se vuelva un hijo de puta o sea un cabrón ¿no? entonces bueno hay mucho que aprender de la historia de México y de estos personajes entonces así bueno se rotan y y entre todos siempre se ayudan si de pronto un compañero pues no puede cumplir su periodo pues se hace asamblea para ver quién lo va a sustentar y todos los problemas pues se van resolviendo y todos en democráticamente en asamblea no hay quien va a decir no pues es que tú asumiste tu cargo y ahora aunque te jodas lo tienes que hacer pues no porque son ante todo unos maravillosos seres humanos que ensalzan como pocas culturas las cualidades humanas son las que están siempre por encima de todo y es precisamente lo que el sistema está tratando de destruir con todo a lo bestia nuestras cualidades humanas gracias Bea tenemos a Vale que vamos a hacer que sea la última pregunta para ir cumpliendo con el horario porque tenemos un par de cositas para el final así que Vale vamos con tu última pregunta bueno Bea delante pregunté el tema de la economía porque yo vivo acá en Guelmapu en la provincia de Arauco igual Chile prefiero llamarle a Guelmapu porque al menos desde se cortó Vale se te cortó el celu así que volví a decir ahí sí se escucha sí ahí sí bueno vea yo recién pregunté el tema de la economía porque yo vivo acá en Guelmapu en la provincia de Arauco cerca de Concepción también Chile y también en el pueblo que yo habito y trabajo y tenemos una lucha del pueblo Mapuche entonces desde ahí mi pregunta tenía que ver un poco de conocer cómo era un poco la distribución de las producciones alimenticias y el trabajo especialmente en la tierra que es algo que desde acá creemos que es tremendamente importante porque con la plata del pan no se juega y nosotros hemos sido un territorio que ha estado súper vulnerado violado sobre todo después del 70 con la inserción de la forestal y el monocultivo en el territorio entonces hemos tenido una lucha que ha sido histórica desde los españoles desde el estado chileno y ahora con la militarización que es muy fuerte en el territorio entonces desde ahí hemos un grupo de mujeres de Lama en igual que tenemos muy presente el tema de la espiritualidad desde ahí también nos hemos protegido contra el coronavirus acá se dice que mientras uno no tenga miedo como lo dices tú esa es la mejor arma que tenemos y muy apegado al veientum que es la creencia en los nien mapus que son las fuerzas protectoras que están presentes en todas las tierras ¿no? y desde ahí están también sus curas a través de las plantas acá se le dice el agua y desde ahí logramos sobrevivir ya sabemos que el pueblo mapuche ya no puede solo seguir resistiendo como decías tú recién haciendo complot contra las forestales a través de las quemas los camiones que es algo súper potente y que aún sigue al menos en Tirúa que es el lugar donde yo vivo ya no hay presencia de forestales y el territorio está recuperado en la práctica pero la reconversión del trabajo de la tierra es algo que a nosotros nos ha costado ha sido tremendamente difícil decirle a los lamos que dejen de poner el pino y el euca y reconviertan su trabajo hacia la tierra al trabajo con la semilla y desde ahí porque la tierra nos provee de salud alimentos historias cultura etcétera entonces yo estuve en México estuve en el CIDESI la universidad de la tierra y hemos logrado desarrollar algunos vínculos con México a partir de este intercambio de esta lucha que es contra el capitalismo entonces como escuchaba en la mien de Chiloé también que te habló un poco de ese que se llama de ese buen vivir también te quería extender una invitación si te interesa pasar por o el mapu por el territorio de la Kenche para que se pudiera armar un tragún una junta de adultos ancianos mujeres y niños que están cada vez más interesados de mirar al norte pero mirarlo para poder intercambiar ese saber ese trabajo que han desarrollado que lleva años años y que es necesario que los pueblos oprimidos que despertaron y tienen la convicción de luchar contra el capitalismo generando su propia economía su propia cultura pueda tener retroalimentación de personas como tú que tienen ese saber a partir de la práctica y haber vivido ahí en los caracoles entonces solo quería extenderte esa invitación creo que aquí los lamien estarían contentos tenemos una escuelita autónoma que está incipiente que está en búsqueda de poder encontrarse con pueblos que ya tengan un poco más avanzada esta lucha que queda para rato al menos en el sur Chile la está dando también y abrazarte muy fraternamente órale bueno muchísimas gracias mira esto que traigo puesto aquí por algo me lo puse hoy es un collar mapuche hecho por Patricia Troncoso defensor la chepa estuvo 110 días en huelga de hambre en el gobierno de Bachelet y lo que pedía era bueno que se revisara su caso como todos los casos de los presos mapuches que son totalmente falsos y pedía hablar con la presidenta tan de izquierda tan democrática ella para explicarle como mujer que era absolutamente injusto y falsa la acusación esto me lo me galó la chica y yo por supuesto cuando yo nací mi papá cuando llegó de Colombia dijo ¡ah! tiene cara de mapuche y desde entonces me considero mapuche desde que nací y por supuesto acabo de hacer desde desde España no sé si te enteraste con la huelga de del machi celestino y con la huelga de todos los presos políticos casi cuatro meses en huelga de hambre juntamos cuatro mil firmas de ochenta países en apoyo al pueblo mapuche a su lucha a los presos políticos y demandando inmediatamente la liberación de todos los presos y el respeto a a a su tierra a la tierra a este eso fue muy importante fue muy importante que los compañeros yo entiendo que la huelga de hambre es su única arma pero hay muchas más armas y y y todas son armas tan así que les puedo decir che ya que son argentinos por eso les digo che que hoy sonreír ya es un arma para cómo está el sistema una sonrisa es es ser antisistema no de veras fíjense y y regalen sonrisas porque ya eso eso ya le molesta ya es como ser ya un super ultra ¿no? sonreír cantar este solidarizarte etcétera ya es lo más lo más anti lo más subversivo del mundo ahora las mujeres ahí en el caso de la tierra conozco ese territorio he estado en las cárceles mapuche y por supuesto mi primera escala en el sur va a ser allá donde estás tú y es en febrero ¿vale? dale yo te voy a dejar de ahí para para Medellín y para Rosario y para para todos lados porque América Latina no sé por qué siento que el eclipse este que acaba de haber que se vio en Chile y Argentina este no sé y la estrella esta de Belén que anuncia una nueva era de algún modo pues como que todo está confluyendo para que el mundo nuevo venga creciendo de sur a norte ¿no? por supuesto con un pie básico los que sentaron todo ese precedente y de todos los movimientos actuales pues son nuestros hermanos zapatistas que rompieron con todos los mitos y los prejuicios y las cadenas que tenían hasta ese momento un poco la izquierda ¿no? pero ahí en lo de la tierra las mujeres son definitivas y no hay que pedirle permiso a los hombres simplemente hay que hacerlo organizarse como mujeres y decir pues no no estamos de acuerdo no se va a sembrar aquí ni un pino más ¿no? ni un eucalipto más lo que vamos a sembrar son lo que nos da vida lo que nos mantiene unidos no lo que da dinero por lo que da el dinero destruye donde viene el dinero viene la destrucción de todo ¿no? entonces nosotros como mujeres que somos y eso lo aprendimos en el encuentro de mujeres zapatistas somos las que estamos no sé tenemos algo que estamos como enterradas en la tierra estamos como plantadas como sembradas y no hemos perdido eso que a los hombres les cuesta mucho más más fácil como como que de pronto vienen vientos y ¡bum! ¿no? nosotras no nosotros somos la madre tierra junto con la tierra y por supuesto que hay millones de maravillosos hombres y lo que buscamos la igualdad ¿no? como decía por ahí alguien hablaba del buen vivir mi amigo Raúl Vanagen que es uno de los creadores de la teoría esta del buen vivir él decía no luché toda mi vida contra el patriarcado para caer en el matriarcado y hace bien o sea no queremos nada con ismos ni capitalismo ni neoliberalismo ni cosas de esas ni patriarcado ni el matriarcado queremos una sociedad justa en donde todos podamos vivir felices con igualdad de derechos y condiciones pero si entienden bien y si no también o sea ustedes las mujeres no esperen a que los hombres les den permiso háganlo ¿no? y ya y para allá voy a echarles la mano llego en febrero al principio ¿vale? muy bien bueno vamos a estar esperando acá contarte que trabajo con la chepa cuidando las semillas y con esto termino y si ya se conocen y tiene este colgante que la lama te hizo serás totalmente bienvenida un abrazo igualmente igualmente y saludos a la Antu a su hijita y a todos los hermanos y a todos los compas ese pueblo maravilloso absolutamente maravilloso que que por algo empieza viene de ahí o sea acuérdense que los conquistadores nunca lograron pasar del bio bio para abajo ahí está Chiloé Chiloé entonces este y prepárense porque yo estoy segura que en el viaje por el mundo pero pero desde luego que los zapatistas este están viendo en qué parte incluyen a a a a todos los pueblos de América Latina me imagino entonces por algo el festival de cine este del dibujito del cine se hizo en un ellos crearon un escenario enorme un teatro enorme que se llamaba La Ballena y La Ballena venía de la historia argentina de Mapuche argentina de La Ballena entonces estamos todos los pueblos originarios somos la reserva histórica junto con la madre tierra lo que va quedando de madre tierra por eso ya ni un pedazo más ni ya basta y tenemos que proteger a los pueblos originarios a como de lugar porque van por ellos y lo dijeron bien claro en el 25 aniversario vienen por nosotros porque tienen muchos todavía pues los territorios porque lo han defendido y las transnacionales y los Trumps y los Biden y los del Foro Económico Mundial y todos esos bestias pues quieren arrasarlo y por eso las masacres en Colombia y están dirigiendo sus balas contra contra pueblos originarios contra dirigentes sociales incluso quemando sus centros ceremoniales porque lo que no quieren es cultura porque para el capitalismo hoy en día no hay peor enemigo que la cultura y la rebeldía de todos nosotros Gracias Bea por las palabras sin duda que tenés un montón de historia y experiencia para seguir compartiendo quedaron muchos temas seguramente pendientes acá desde la red de Buenos Aires contamos que Bea participó en este libro los otros cuentos leyendo un cuento ahí de Marco Amor la tiene ahí y también el zapatismo hay que decirlo también el zapatismo es conocido por pinturas de Bea así que es es sumamente importante ahí el arte que ha jugado Beatriz para para ser más visible aún el zapatismo entonces con esto contarles a quienes están acá que en estos días les va a llegar un correo para con un comunicado que hemos armado desde la red de solidaridad con Chiapa de Buenos Aires y la red de solidaridad con Chiapa de Rosario en apoyo a todo lo que viene sucediendo en México que en el sur de México los hostigamientos a las comunidades al Congreso Nacional Indígena y al zapatismo con los conflictos que están habiendo por la defensa del territorio entonces en estos días vamos a mandarles eso a sus correos para que puedan adherir estamos viendo cuál es el mejor mecanismo para tomar las adhesiones de ustedes si es que quieren por supuesto y terminando de detallar el comunicado vale decir que el zapatismo es hermoso en CNI lo que sucede en CNI es hermoso lo que sucede pero no es fácil digamos entonces hay que estar ahí muy alertas por las situaciones de hostigamiento de asesinatos y de y de destrucción que están sucediendo en el México profundo dicho esto de nuevo voy a agradecerte un montón quedamos en contacto si querés y hay alguna red social vos te manejas con redes sociales facebook o algo para que quienes te quieran seguir más o menos no mucho la verdad porque soy un desastre para eso y hay un facebook que lo manejaba mi primo pero ya no lo maneja y no sé pero voy a tratar de tecnificarme bien entonces le paso quedará entonces el contacto de alguna manera con Bea le paso la palabra a Bruno y no se vayan que tenemos dos sorpresitas chiquititas de pocos minutos para despedirnos de este ciclo que ya ha terminado con este encuentro Bruno gracias gracias Panti bueno gracias Bea sobre todo y gracias a todos por estar aquí por acompañarnos por sumarse en esta en este compartimiento y compartición colectiva y comunitaria desde abajo y a la izquierda siempre básicamente lo que queremos cerrar es con agradecimientos que parte de ellos ya fueron hechos a lo largo y a lo ancho de estas palabras Fer mencionó a varias pero no nos queremos olvidar de ninguna ocasiones básicamente quienes estuvieron digamos acompañándonos con su palabra y su experiencia el maestro Gustavo Esteva también en ese encuentro el primerito si recuerdan estuvo Eric un compañero hermano del Pueblo Com que trajo su arte y su música después también estuvieron los compañeros y hermanes del centro Fraiba Artolomé de las Casas en Chiapas México del Fraiba Jorge Santiago Santiago Rubén y la querida nuestra compañera Ann que trabaja ahí en las brigadas también queremos agradecer a Marichuy y a su compañero Pablo que nos trajeron también las palabras del Congreso Nacional Indígena del Consejo Indígena de Gobierno estuvo en ese también encuentro Nelson Ávaros justamente de Polmapu de Walmapu de este lado de la cordillera con su música y su militancia en los derechos humanos desde diferentes organismos y también un agradecimiento especial al Peapi que es el programa ecuménico de acompañamiento a Palestina a Israel que nos ha brindado y cedido esta cuenta de Zoom para poder organizar estos encuentros también en esa lógica solidaria de los pueblos y de los que estamos caminando esas luchas y bueno y Beatriz desde luego nuestra maestra que trajo toda su experiencia y toda su frescura y alegría que eso que contagia así que Beatriz bienvenida y nos encontraremos siempre en todos lados y con todos los compañeros y hermanos en serio es un orgullo para nosotros como redes y una gran alegría esta experiencia y tendremos muchas más ahí con Bea que también nos impulsó a hacer algo desde nuestra América y de todas las luchas y sabias experiencias que tenemos de autonomía y de buen vivir o como la querramos llamar en las diferentes lenguas así que sin más continuamos con esos regalitos para todos que nos merecemos Beatriz y Beatriz Beatriz si querés introducir este hermoso regalo que nos mostraste ayer a la gente de las redes de Mayne si querés contar quién es ella o después de ver el video como quieras bueno yo un día de pura casualidad me lo encontré en internet se me ocurrió poner Beatriz Aurora en YouTube y empecé a ver pues dibujitos con una música preciosa y finalmente descubrí que era una chica uruguaya que se llama Mayne Germo y ella hizo todo y puso su canción y todo y si lo quisiera compartir con ustedes y terminar diciendo bueno nuestro lema que nuestra lucha es por la vida vale vamos a ver un saludo y y y y y y y y Suben a la luna, las dos se van Compañuelos rojos por la mitad De sus caras de ojos tan negros Y ramos de calas y el cielo que apanecó Como el que miraba Como el que miraba de niña lejos Y caía una estrella fugaz Ella le ofrecía su mano abierta Por instinto quizás Suben a la luna y hay que pelear Por la tierra que les tocó cuidar Que la sigan miles de gotas rotas De espejo que flotan, esférico se flota En el luce por el cielo y se apanecó Como el que miraba Como el que miraba desde otra tierra Y caía una estrella fugaz Ella le ofrecía su mano ingenua Por querer ayudar Hasta que la guerra las deje en paz Hasta que la guerra las deje en paz Hasta que la guerra las deje en paz Suena la luna amanecerá Y caía una estrella fugaz Y caía una estrella fugaz Y caía una estrella fugaz Que hermoso Nosotros le queríamos hacer un regalito Ahora una sorpresa A Beatriz Y nos pareció muy simbólico Regalarle una canción Que cantan una chilena y una mexicana Y aparte nos pareció muy apropiado Por todo lo que se habló Porque se llama canción sin miedo Seguramente ya la has escuchado Y la cantaron en el Zócalo de México Creo que fue el año pasado O a principios de este año Entonces bueno Este es nuestro regalo Y el agradecimiento Por estas palabras tan lindas Que nos van a quedar cortas Porque ya te vamos a invitar también A Rosario Cuando venga a hacer el recorrido Por Latinoamérica Así que bueno Te regalamos la canción Y pronto nos vamos a ver Gracias Le regalo un corazón Zapatista ¡Gracias! 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 el arte, la rebeldía, siempre se ha expresado artísticamente, ¿sí? Y en eso somos pueblos bien especiales, ¿no? Entonces me encantaría que organizáramos, che, lo mismo en la cordillera, en la cordillera, ¿qué tal? Nos agarramos un pedacito de cordillera para hacer un encuentro mundial, siguiendo el ejemplo de los zapatistas que hacen el comparte por la humanidad, el conciencia por la humanidad, ¿por qué no hacemos, no sé, el con música, el con música y con mujeres y con todo por el mundo nuevo? Inventémoslo, ¿vale? Todos necesitamos mucho eso y eso da una fuerza invencible, hasta, y qué lindo que me regalen una canción, y yo, bueno, soy una enamorada de la música porque nací debajo de un piano, mi mamá era pianista, y en Chile, yo tenía 14 años cuando triunfó Allende y me la pasé en las calles, yo, mi escuela fueron las calles, las manifestaciones, entre otras, la defensa de los presos de Trelew, ¿sí? Este, gritábamos, Lanuce, pelota, se te fueron, empatota, pero bueno, ahí, este, la música siempre fue como adolescente para nosotras, nuestra, la guitarra fue mi compañía, Violeta Parra fue mi hermana mayor, fue mi guía, no ha habido una rebelde más grande que esta mujer, bueno, ustedes tienen a Mercedes Sosa, tienen a Tawalpa, Uruguay tiene a Daniel, tenemos a Galeano, tenemos todo, tenemos todo de valor universal, ¿por qué no lo juntamos en un pedacito de cordillera? ¿Vale? Yo, yo, yo ahora, yo, yo me pongo con, de hecho le pedí a Mayne Gerbo, a Mayne Gerbo, que, que hagamos la orquesta del mundo, o sea, como un encuentro de músicas, y, y, y ella empezó ya a investigar los instrumentos de cada cultura, de cada pueblo, imagínense un himno por la humanidad ahora, con todos los instrumentos de las culturas originarias, sería maravilloso, maravilloso, ¿sí o no? Sí, maravilloso, hay que recordarlo. Y yo ahora tengo que ir a Chile porque, el, el, porque le gané el juicio a los militares, y metí, el Estado me tiene que indemnizar, y, porque ellos siempre se lavan las manos como diciendo, ah, no, pero fueron otros, ¿no? Y le digo, no, es el Estado, es el Estado capitalista de Chile, y tiene que responder. Entonces, tómenme la palabra, organicemos en la cordillera de los Andes un encuentro de pueblos originarios, con, con músicas y culturas y rebeldías, que puede ser algo maravilloso, maravilloso. Y el dinero que me tiene que dar el, el gobierno por haberme secuestrado y torturado, y haber matado a mis compañeros, no puede ser usado en otra cosa que no sea algo así para la lucha y unirnos por, para construir un mundo nuevo, ¿vale? Y en eso los zapatistas nos han enseñado, porque durante todos los años han hecho encuentros, desde el primero, en el 96, el intercontinental, en donde vino gente de 42 países del mundo. A hacer propuestas de cómo hacer el mundo o no. Entonces, hay que hacer caracoles por todos lados, caracolitos. El principio es genial, o sea, cuando hay mal tiempo te metes en tu casita, porque eres autónomo, la clave es que él anda con su casita, ¿vale? Y cuando sale el sol, pues sacas tus cachitos y te juntas con los demás, y hacemos como, le entramos a la bailadera, hacemos fiesta, alegría, porque de eso nos nutrimos mucho como seres humanos. Entonces, yo los invito a pensar y a tener ideas para hacer este encuentro, ¿vale? ¿Vale? Recontravales, vamos. Apoyamos, apoyamos, sí. Bien, muchas gracias, Bea. Tomamos esta iniciativa que quierás, y veremos qué hacemos con ella. Te esperamos acá con los brazos abiertos. Ahí también se sumó el barrio de Retiro para invitarte acá en Buenos Aires. Genial. Así que, ya, tenemos que salir en gira. Bueno, compas, muchísimas gracias por aguantarnos, esperemos que los materiales seleccionados en las carpetas de Drive les sirvan, véanlo con tiempo, es mucho, sabemos, pero fue seleccionado para estos cuatro talleres, y es la palabra del zapatismo, básicamente. Así que, en fin, muchas gracias, estamos en contacto, tienen el correo ahí donde después llegando siempre el link, así que también pueden escribirnos por allí. y nos vemos en la lucha siempre. Un abrazo grande. ¡Abrazo! ¡Chao, abrazo! ¡Abrazo a todos, compas! ¡Chao, chao, hermoso! ¡Chao! ¡Abrazos, abrazos! ¡Abrazos, abrazos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, rebeldes para todas y todos! ¡Chao, linda! ¡Viva Medellina! ¡Para allá voy! ¡Prepáralos y le entro al programa! ¡Viva Medellina! Voy a llegar con mi charango, che. ¡Viva! Con mi charango. Pero Beatriz, pero seguro que hacemos, hay que hacer un documental contigo y la historia de tu padre. ¡Viva Medellina! ¡Viva Medellina ahora! ¡Genial! Mira, aquí tengo puesto precisamente un telar boliviano que él consiguió en su primer viaje. Y tengo maravillas, tengo maravillas porque nuestros pueblos han creado, lo saben todo. Tienen las medicinas, no las busquen en las Pfizer y Madre, tienen las medicinas, tienen los instrumentos, tienen la música, tienen la tierra, son sabedores del universo y de la vida y del buen vivir. Y son nuestro referente y nuestro tesoro. Y por eso yo aquí, bueno, estoy enamorada de los zapatistas y de todos los pueblos originarios de México y del Congreso Nacional Indígena y de Marichuy. Y así por todo el mundo van a ir levantándose todos los pueblos para hacer un mundo nuevo. ¡Vale! ¡Chao! ¡Vale! ¡Adiós, Karin! ¡Gracias por lo que te vean! ¡Abrazos! 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 ¡Abrazos!